Mi querida amiga, un placer para mí poderte saludar en este día, día santo, día de adoración, a través de tu meditación matinal diaria de mujer a mujer. Mi nombre es Mariela Ortega desde Buenos Aires, Argentina, y esto, por supuesto, es una gentileza de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. Nuestra página oficial para que puedas encontrar todas tus meditaciones, www.DevociónMatutina.rbda.es Querida amiga, querido amigo, para mí es un placer poderte acompañar en este día santo, en esta meditación, así que te invito a que vayamos a lo que nos compete. El título del día de hoy, 14 de junio, es Cuando mi fe crece Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración Romanos, capítulo 12, versículo 12 Desde la lógica humana, el orden del texto de hoy sería así. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza, porque generalmente asociamos lo que nos sucede de esta manera. El sufrimiento y la tribulación nos llevan a buscar a Dios en oración, y la respuesta a nuestras oraciones produce gozo y alegría. No obstante, Pablo enfatiza que la esperanza capacita al cristiano para ir por fe, más allá de la oscuridad y la tribulación. En la lógica del apóstol, la esperanza produce gozo, un gozo que es capaz de penetrar la tribulación, y esto solo se consigue con una vida de comunión constante. Luzmila es una mujer de 75 años, que conoció al Señor y su iglesia hace aproximadamente unos 33 años. Su entrega a Dios se ha manifestado todos estos años en los frutos maduros que exhibe una vida de comunión, fidelidad y servicio. Hace alrededor de dos años, le tocó afrontar una gran prueba. Su esposo, ya de 90 años, enfermó gravemente y estuvo hospitalizado durante dos meses. Los médicos vieron su caso muy difícil y pensaron que poco se podía hacer por él. Sus hijos se desesperaron ante la situación, pues no entendían por qué su anciano padre tenía que pasar por esa situación de enfermedad, incertidumbre y dolor. Un día le pregunté a Luzmila, ¿cómo se siente Luzmila ante esta situación? Ella me respondió serenamente, Doy gracias al Señor porque es en esta circunstancia cuando mi fe crece. Estoy preparada para lo que el Señor determine. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El esposo de Luzmila se recuperó milagrosamente y hoy ambos asisten felices a la iglesia y testifican con más entusiasmo el poder de Dios. Querida amiga, la fe mueve montañas. El mismo Señor lo dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, sino que a este monte dijierais, quítate y échate en el mar, será hecho. En la vida cristiana, la esperanza produce gozo, la tribulación hace que la fe crezca y la comunicación con Dios es la clave para convertir las pruebas en experiencias victoriosas. Que Dios fortalezca tu fe, tu esperanza y tu relación con Él. Doris de Casildo, Perú Una valiosísima meditación para este día a día santo, un día en el que nosotros debemos consagrarnos nuevamente al amor y a la voluntad de nuestro Dios. Aquel Dios al cual vamos a nuestras iglesias a adorar. Aquel Dios que sabemos que está presente en nuestras vidas en momentos difíciles, en momentos felices y que Él nos hinche de fuerza y fortaleza cuando estamos pasando momentos difíciles. Mi amiga, no dudes del poder y del amor de Dios actuando en tu vida constantemente. Anhelamos hayas disfrutado de esta meditación y hoy por supuesto tenemos un saludito muy especial de cumpleaños. Nuestra amiga Enalú se comunica con nosotros, pues el día de hoy su hija menor, Lizeth, está cumpliendo años. Lizeth, te saludamos con mucho amor a través de esta meditación matutina para mujeres. Deseando que el Señor te bendiga, que el Señor te dé salud, sabiduría siempre, siempre. Y que como una joven puedas aprender diariamente a confiar y a amar a nuestro Salvador Cristo Jesús. Una vez más te deseamos lo mejor, lo mejor para tu vida. Y por supuesto tu mami también, ella fue quien nos escribió para que te podamos saludar a través de esta matutina. Ella te ama, te quiere un montón y también anhela las más preciosas bendiciones del cielo para tu vida. Así que seguramente ella va a estar abrazándote y dándote millones de besos de parte de todos nosotros. Lizeth, bendiciones y muy feliz cumpleaños para vos. Mis amigas, gracias por habernos acompañado en esta meditación matinal diaria. Hoy día sábado, día santo. Anhelo que pasen un día muy especial con nuestro gran Dios. Nos encontramos nuevamente el día de mañana. Bendiciones de lo alto. 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 Gracias por ver el video.